La Fiscalía de Osa consiguió que se ordenaran tres meses de prisión preventiva en contra de cuatro sospechosos de cometer el delito de tráfico internacional de drogas con fines de distribución y comercialización. La medida cautelar fue impuesta en el juzgado penal de la zona en una audiencia que finalizó a la medianoche de este lunes. Los imputados son Gutiérrez Navarrete y Ami Cardona, ambos extranjeros, Sánchez Pérez y Zamora Alvarado Costarricenses. Los tres primeros fueron detenidos el 31 de agosto, cuando se encontraban a bordo de un carro en Finca 20 en Palmar Sur de Osa. El otro sujeto fue capturado la mañana del domingo en el mismo lugar cuando se ocultaba entre la maleza. Los hechos ocurrieron el mismo sábado, luego de que Aviación Civil recibiera un informe de parte de autoridades colombianas en el que se indicaba que una avioneta placa HK4567 había salido de ese país de forma irregular y que aparentemente contenía droga. Ante la alerta, se informó a la Policía de Control de Drogas y a eso, de las 11 de la noche del sábado, una patrulla de fuerza pública observó una avioneta a poca altura, la cual estaría aterrizando en Finca 20, por lo que se trasladaron a esta zona. Al llegar al sitio, Gutiérrez y los extranjeros hicieron un giro evasivo, sin embargo, no pudieron escapar. Ante esta situación, los oficiales solicitaron refuerzos para inspeccionar el sitio. Cuando llegaron otros policías, se trasladaron a unos 900 metros, donde observaron a unas seis personas intentando enterrar una avioneta. Ante la presencia policial, esas personas huyeron del lugar. Al parecer, Ami y Gutiérrez venían en la avioneta, pero antes de llegar sufrió un desperfecto mecánico. Presuntamente, los otros imputados habrían hecho una fosa para enterrar la droga. Sin embargo, ante lo sucedido, intentaron ocultar la aeronave en dicha fosa.